hola 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 yo te voy a dar a mí para que resuelva esa situación mira ese es mío por aquí darle en el hirionda porque el hueso va a tomar la moqueta en un agua hola hola ay Rutina a la cabatón ahora que quieres Jairo Ceres ¿cómo le echas para acá? Rutina te voy a echar una cinta Ceres porque tú eres buen chaman el hueso tiene el mapa tuyo que Fifi se lo dio el hueso ha prestado venido y esa gente están para levantarte el tesoro y ellos que no saben que andan con un tremendo combo gracias Jairo Ceres recuerda siempre que el Capetona nunca va el hueso el hueso el hueso el hueso nosotros somos el hueso 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 sara lis el hueso el hueso el hueso el hueso las hueso las hueso Tranquilo, que a tu parina el nene va a poner. Tranquilo. Oye, Fifi, tranquilo, viejo. Yo sé dónde está el lugar ya. Los hermanos la tengo coordinada, coordinada. Tú sigue por allá por el campo, tranquilo. Eso, mi hermano, todas las malangas son de nosotros, tranquilo, viejo. Estás mejor estar mareados, viejo. Oye, ya tranquilo, viejo. Que saben que están mareados. Oye, en serio, va, pero bájate, no te hagas desmovernos. Bájate, que nosotros somos desbombos, bájate, locura, papi. Habla joso que volamos con la guasa. Es el tesoro de esa guasa. Hermano, no sabes lo que tú me estás dando, tanque, a serio. Mira para acá, tú vas a hacer una propuesta, te mareo. Y tú vas a la cadena de estos, todos los monacos, ni nada de eso. Dios, look alante, cojo. A serio, me sirve la cadena esa, pero eso no es plata, ni nada de eso, no tanque. Dame la cadena y tres mil full alante, si quieres hacer business. Pero tú estás seguro que tienes mapa? Sí. Mira el mapa aquí tanque, ¿no? Lo tengo plástico y todo. No hay un vento aquí ni nada de eso. Ah, pero tú quieres tres mil full alante por el mapa, no? Mira el mapa aquí, no? Oye, no, yo soy de la ciega, a todos los palos y las macotas de tu nace. Y por demás, soy de la ciega, salgan los ciegas. Y yo sé, yo sé que lo cual es mi chico. Oye, te pasó menor, no es menor. Me da mi paga, para que lo sepa. Oye, tranquilo, no es menor, no es menor, no es menor, no es menor, no es menor. No es menor, no es menor, no es menor. Ya, pero suelta, hermano, suéltame con los guas del mapa. Te voy a soltarme por darse ruta. Sí, yo lo que voy a hacer es, mira, quiero el mapa para nadie, eh, se lo juro a la suelo, se lo malo oí, de esa mujer con la limpieza a usted, y tú con el tamaño recortado, eh, se vio anda. No, conmigo nada, con mi decollo que suena tu tamaño. Vamos, por afuera se enfunde. No, 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 no. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Con quién es la cosa? Este acá fue lo que pasó, mi hija. ¿Quién es, mi hija? Dime quién es, quién es. Este se me está haciendo el guapo. ¡Élice! El único guapo aquí, de la Habana, soy Joy, que son más los guapos natural. Si te quieres, vas a atacar. ¡Suscríbete al canal!